Los aseguramientos que se han tenido durante la administración tenemos, resaltando los 158 kilogramos de cocaína, 191 de marihuana, 337 armas entre cortas y largas, tomas clandestinas 305 litros de hidrocarburo, más de 957 mil litros de combustible, vehículos terrestres también 360, cisternas que se utilizan para el robo de combustible 13, dólares estadounidenses 608 mil, moneda nacional más de tres millones y medio de pesos. Y aquí los detenidos son mil 687 detenidos. Este también es un número el cual demuestra el trabajo que se ha estado realizando en el ámbito de la seguridad. Alertamientos aéreos. Únicamente hemos tenido un alertamiento aéreo y un vuelo ilícito donde se aseguró una aeronave por el área de Tierra Blanca. En el robo de hidrocarburos el estado ocupa el tercer lugar en esta incidencia de tomas clandestinas, tiene mil 205 tomas clandestinas que se han detectado. Aquí se pueden observar los ductos, el ducto Minatitlán, México, que tiene una gran cantidad de tomas, el ducto Veracruz Córdoba y hay tres ductos paralelos, el Tuxpan Tula, Tuxpan Azcapotzalco y Tuxpan Poza Rica. Se han asegurado 130 vehículos, 957 mil litros de combustible y 80 personas dedicadas a esta actividad ilícita. En relación a la emergencia sanitaria, se tienen en el estado 37 hospitales para atender esta esta actividad, un hospital del Insabi, 13 del IMSS, seis del Issste, 11 de Salud del Estado, cinco de Sedena y uno de Semar. Además de la operación de los hospitales, se han realizado unas actividades de apoyo interinstitucional, donde han participado más de mil 500 hombres y aquí lo podemos ver, apoyo de atención a familias, el patrullaje disuasivo y actividades de perifoneo, filtros sanitarios, el traslado de insumos médicos, 32 toneladas, fuerzas de reacción para atender alguna emergencia y seguridad a instalaciones sanitarias. Además, la Secretaría de Marina ha dispuesto de otras instalaciones navales para la atención de la emergencia. Son dos establecimientos de sanidad naval en Coatzacoalcos y Tuxpan, con un total de 17 camas, cuatro ambulancias y dos ventiladores, el buque COVID Libertador para apoyo de consulta externa y un centro de aislamiento voluntario en el polígono de las bajadas. En relación al Plan DN-III y Plan Marina, se han atendido un deslave, 27 lluvias, derrame de sustancias químicas, una explosión, una fuga de gas, 52 incendios forestales y nueve incendios urbanos y se han participado en tres accidentes vehiculares, con un total entre la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional de dos mil 673 elementos y 262 vehículos. Adicionalmente, la Secretaría de Marina en su actividad de búsqueda y rescate, en el cual tiene encargado de esta actividad a 71 elementos con siete embarcaciones, ha realizado 47 operaciones en las que ha rescatado a 61 personas entre turistas y pescadores y ha realizado dos evacuaciones médicas de emergencia. Esto es lo que se informa sobre el ámbito de la seguridad. Muchas gracias. Gracias.